Pero este gol realmente descarta todos los miedos posibles. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. Y marca el Borussia Dortmund. Con el 9, Jalán. Este muchacho está desbordando magia. Aplaudan que esto es fútbol. Es misterioso cómo le salió esta jugada. Pero fue de verdad, lo vi con mis propios ojos. Hay trabajo de la defensa. Y tras esta falta lo que se viene es un tiro libre para el Dortmund. Balón de Marcos Ruiz. Gran ocasión, no parís papá. Ha sido espectacular la tapada de Tiburcio Courtois. Lluve el córner al centro del área. Una jugada que tenía potencial. Se les escapa y termina el saque de arco. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. Suena el silbato del árbitro y se viene este tiro libre para el Madrid. Es increíble, Fernando, ver cómo el Madrid tiene la posesión de la pelota. Señores, yo no me explico si no se han dado cuenta todavía este equipo de que van perdiendo. Esta acción merece tarjeta. Mario, tarjeta amarilla. Y siendo el último hombre, se merecía la roja, por lo menos. ¡Gran tapada de Burki, señoras y señores! Pierde por uno el Madrid y tiene este córner. ¡Pínsema! ¡Esa pelota que lleva de fibra buena! Fijate, Fernando, ve este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta acertar. Una falta cuando tiene tarjeta. Esto es muy fácil. Una más otra roja. ¿Dónde tendrá la cabeza este jugador? Ya estábamos en esta dos. ¿Por qué tiene que seguir insistiendo en esa jugada? Conlleva otra ataca. ¡Gran refleja del arquero! ¡Pero ahí sigue la pelota! Interceptando el juego estaba Toni Kroos. Zürgen Hazard. Zürgen Hazard. Ahí se levanta de su silla el árbitro administrativo. Nos está mostrando el cartel que dice que se juega a un minuto más. ¡Eden Hazard! Apenas uno a cero el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Arranca ya la segunda parte. Nos ponemos las pilas. El Dortmund arriba. El árbitro que dice que hay un tiro libre para el Borussia Dortmund. Pierde la pelota el Dortmund. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Y la pelota no tiene dueño. ¡Gronposi puede ser! ¡Enorme ese arquero que es el hombre de Ole! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el fin. ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya, se estuvo cerca! Si no se hubiese cruzado. ¡Fuerte puñetazo del arquero el balón! ¡Hace bien cortando la jugada! ¡Atento que parece buena! ¡Así es como el Madrid regala la pelota! ¡Pare y se opresionan para recuperar el balón! ¡Se le fue el control de la pelota al Real Madrid! ¡Sergio Ramos se queda con el balón! ¡Ahí viene cuerpo a cuerpo! ¡Habrá tiro libre para el cuadro merengue! ¡Buena acción defensiva! ¡Hay espacio suficiente para avanzar! ¡Entra bien y la pelota sale disparada! ¡Hace bien la defensa frustrando el ataque! ¡Marco Roiz! ¡Interceptando el pase! ¡Atento que desde ahí le puede pegar! ¡Ojo con este pase! ¡Y ahora! ¡Marcelo! ¡Casi estaba el empate matador! Y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco ¡Casi logra el empate! ¡Han pasado los temores por la mente del técnico que decide hacer el cambio para aguantar el resultado! ¡Enorme la categoría detrás de esa pelota! ¡Tampoco Urtua! ¡La pelota no sale! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pero qué digo! ¡Gol fue un golazo! Creo que ya puede arrancar la fiesta este equipo Mario con la ventaja más que necesaria para conseguir el ascenso si solo un punto necesitaban están jugando de 10 puntos te digo La verdad el partido que han hecho es impresionante el simple hecho de que faltándole un punto vayan a salir a ganar el partido en un campo tan complicado doble mérito ¡Azar! ¡Azar! ¡Que deja sin nada que hacer al rival! ¡Le pegaste horrible papá! ¡Qué feo le diste a esa pelota! ¡Espantoso! ¡Gidon Sancho! Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa ¡Y viene el arquero en la tapa! ¡Esto es para enmarcarlo! ¡Pueden creerlo! ¡Otro tiro de esquina más! ¡Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! ¡Otro tiro de esquina más! ¡El córner que llega al área! ¡Pelota que cae directo a los puños del arquero! ¡Gidon Sancho! Jugada que no termina en nada ya lo rechazaron fuertemente ¡La colocación es todo! Gran anticipo y se queda con la pelota ¡Quiere pegarle! ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Un golazo! ¡Le queda mucho el partido todavía Marito! Pero ya con esta ventaja creo que se pueden considerar un equipo ¡No! 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 Gracias por ver el video